hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como está espero que bien como siempre aquí vamos tirando nosotros y quería explicar la clasificación de ejemplares sobre antes de nuestros ejemplares para la reproducción en la parte 2 lo primero hoy y mañana ciber monday ciber monday 25% de descuento 25% de descuento hoy mañana luna y martes se acabó aprovechan la gran oferta que quedamos la tienda el canario puntocom vale como un peda con los vídeos mirad os voy a enseñar los ejemplares que más o menos cogido para que ustedes más o menos veáis lo que y como lo es y estos son los machos reproductores vaya sin contar lo de concurso sin contar lo de concurso mirad yo primero con los paros los ejemplares que más me gusta y después hago otro también con el libro el libro de cría los paros que me ha llegado a los mejores que ya están seleccionados también están aquí mira aquí están también los los paros todos estos son los machos tanto eso como estos de aquí todos los machos que yo he cogido para mí para mi gusto es efectivamente yo tengo que escoger tu gusto de pájaros y de todos los veis paros sobre acné y de todos estos son los paros vale lo intenso para cubrir el puesto 4 3 de más porque también todavía no contamos para el concurso y las quita cada uno seguro después la hembra en nevada pues eso también para que veáis más o menos la selección de hembra que la deja un poquito más espacial mirad la hembra en nevada preciosa es la segunda y la primera ni de la segunda madre mía esto tiene que haber ido con cucho esta es esta preciosa bueno he dejado más hembra preciosa eh pues bueno vamos de guía aquí tenemos más hembritas lo que es la intensa que ya dije que lo iba a hacer y con las colitas recortadas también esto de hembra aquí más hembra aquí todas son prácticamente sobre años que veo que he tirado el libro es lo mejor que yo tengo de alguna respuesta obviamente y ya se me han quedado esto libre le abrimos para que esté la hembra hasta hacia mirad aquí están todos los machos intensos la co y la seleccionado lo que no me ha gustado la parta los machos y la hembra nevada están ahí tanto de sobre años como nuevas ahora por aquí la abrimos aquí todos los machos y mira lo que hago yo por ejemplo ahora voy a escoger selección de los machos nevada aquí van 20 20 machos no pues yo con unos 22 22 machos y yo los pongo aquí 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 van 11 y aquí van 11 se ha acabado 11 y 11 se ha acabado y después de ahí va a ir seleccionando y lo voy a ver qué hago yo hago 33 escribas también os voy a enseñar que los marfiles o los marfiles más incluidos que os voy a enseñar los marfiles que he escogido esperar todo esto estamos contando que no tienen los de concurso eh mirad los machitos marfiles porque los veáis porque los veáis lo ven los machitos marfiles que llaman en su sitio coño 5 machos marfiles intensos impresionante alguno lo veo no son impresionantes y aquí he dejado las hembras marfiles nevada que hay un par de ellas de más por lo que sea vea 5 si hay 4 o 6 6 lo veo no 6 hembras marfiles nevada y he dejado 5 machos marfiles intensos esto hay que hacerlo de día eh con luz con toda la luz que se pueda y hacerlo lento y sin triste ninguna y ahora vamos a empezar vamos a empezar a coger los machos nevados la verdad los machos nevados pues empezamos es muy fácil cogemos cortamos aquí mira que empezamos a ver por ejemplo los marfiles mira marfiles mira que impresionante que machos nevados marfiles que tengo en el concurso varios y mira ahí tengo este y este pues aquel de allí por ejemplo vamos a cogerlo ya donde esta que más ire este este macho nevados pues me gusta bien como reproductor más del otro me gusta más el otro tiene el mejor clume mirad este por ejemplo machos nevados lo veis o no con los machos nevados vamos a echarlo con los machos intensos porque porque aquí ven ahí los machos los otros de aquí los otros nevados dicen que voy a echar los marfiles abajo y arriba vamos a echarlo ahí lo veo o no aquí están los machos nevados y escogeré 10 machitos nevados o 9 machitos nevados marfiles nevados para echar a marfiles echar marfiles y echar de eso vale voy a hacer un clic y así empezar a coger del que más te guste al que menos punto le mira la barriga le mira todo por ejemplo este de aquí que este me encanta vamos con el otro nevado venga que el otro también me gusta este mire este nevado me gusta lo menos pues yo le corto la cola que al otro no se le ha cortado y la gota lo echamos ya cuando lo coño en pareja lo dejamos aquí tenemos macho aquí miramos que es macho es macho miramos que es macho le cortamos conmigo la cola porque a mí me gusta cortar la cola lo dejamos en el suelo miramos cual es la anilla y la llevamos para arriba y la llevamos aquí y nos llevamos dos machos dos nos faltan tres más ahora nos cogemos los más bonitos los que más nos guste lo voy a seguir y aquí se va viendo los marfiles que voy teniendo vale un clic un clic y os lo muestro más o menos como voy clasificando vale un momento y señores ya tenemos después de todo todo clasificado y nos queda así mirad vale mirad nos quedamos aquí unos poquitos machos intensos de cubierto esta línea esta línea por aquí estos son los machos intensos de toda esta hembra le pongo ahora una alimentación diferente no contamos todavía esto es para verlo eh mirad estos son los nevados que hemos clasificado mirad pero bueno aquí estaba el nevado clasificado para que lo veáis más o menos todo esto sin contar los parros de conjunto eh esto de aquí hace otros parros nevados y lo que tenemos que ir buscando lo que más nos guste es decir ya seleccionando todas las hembras intensas que mirad aquí las hembras intensas buscando paro para mi gusto por lo que yo me gusta cría esto ya es aquí da igual a que aquí para tener paro bueno tenemos que sacar esto tenemos que saber más o menos emparejar saber lo que estamos emparejando muy poquitas hembras mucho espacio para que para que la hembra esté se ponga en celo y los machos despegue un poquito para que bajarle el celo que en cuanto lo pongamos en aulas individual lo vamos de aquí dos semanas y los ponemos ya en aulas individuales y casi vamos a arrancar la cría casi ya es decir en cuanto esté allí otras dos semanitas más le metemos la hembra una semanita ya veréis va a ser súper guay mira aquí tenemos los marfiles aquí tenemos masos nevados de sobre años unos poquitos porque tiene camino de concurso ahora de concurso de repuesto estos son de concurso aquí tenemos la hembra intensa que habrá 8 o 9 y aquí tenemos la hembra marfiles y señores espero que os guste el vídeo la clasificación muy fácil cogeros el que más te guste al que menos y clasificando y te va dando los que no para poder dejaros de repuesto siempre que hembra eh mira que hembra neva y le ha cortado la cola me cago en lo primero que me he llevado con culo pero bueno ya no pues en fin señores mirad aquí como están los paritos ya clasificados y espero que os guste el vídeo como siempre eh suscríbete al canal mira la cita de esparta cualquier cosita de los paros en la tienda alcanario.com y espero que os gusten los vídeos hasta otro en los canarios hasta otro en youtube me los saludos hasta el próximo vídeo hasta luego